El equipo de clubes de la Cesta Corrales, ahí lo vemos, como están ya en cancha, va a comenzar el partido entre los dos conjuntos en el Torreo Tournament, en KIA Numar Motor, el líder de 10 concesionarios, entre ellos, entre los mejores del mundo, Numar KIA Motor. El equipo de clubes de la Cesta Corrales, en los primeros instantes del partido, Aloncesto Corrales, Trepelería Quijano vs Piedamos. El equipo de clubes de la Cesta Corrales, entre ellos, 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 Álvaro, Álvaro, la bola ahora para que la juegue, ahí está jugando Daniel, lanzamiento de nuevo Álvaro, la presión de Loa, ahí está María sacando, ahí está María sacando, ahí está Álvaro, Álvaro, le pudieron tocar, ahí está de nuevo Álvaro, y ahí está la ganasta, Álvaro. Álvaro, la ganasta con el lanzamiento, a María. Lanzamiento de la ganasta, a María se la lleva, para la división de la ganasta, Álvaro González. Ahí está el saludo entre los dos conjuntos, finalización partido. El saludo entre Baloncesto Corrales, Trepilera, Quijano y Baloncesto Piéramos, ahí están los protagonistas, ese encuentro entre los dos conjuntos. La firma, el fabricante coreano, Numan Motor, el concesionario Santanderino de Kia. ¡Chino favorito! Al marea, Wolf�r! La expresión maraca, el Atlético de Trabajo con Javiel, que lleva el centro con Blano, que creía que también estaba un arte en el centro de la cancha de la plaza de la Constitución. ¡Abrelo, ábrelo, ábrelo! ¡A ver si tengo un trabajo! ¡Busca la suave! ¡Busca la suave! ¡Mamá! ¡Ay, ay, que está nervioso! ¡Todo lindo! ¡Eso no es... ¡Sinco de nuevo! Y nuevo enfrentamiento... Bueno, si no te gusta, nos le quedamos, ¿eh? ¡Pregunta de nuevo! ¡Spira de nuevo! ¡Bien! ¡Que te mató, eh! ¡Que te mató! ¡Ponte la chapa! ¡Ahora es más que me haya tomado! ¡Buenos apóstoles! La defensa, ahí está probando Izan que intenta luchar la bola, ahí salta entre dos, una de el balón, la pelota para Balonceta Morales, juega la bola Morales, rebote para Pielago, juega Bael, el balón para Pielago, rebote para Pielago, canasta, y juega Izan, ahí está Izan, ahí está Laura, Laura, Gael, juega la pelota, Gael, busca la jugada de Pielagoa, lanzamiento, ahí está jugando Izan, quinto lanzamiento, rebote para Pielago, la pelota para Adrián, lanzamiento de Adrián, desde el perímetro, desde más allá de la línea de tres, juega Manu Rueda, Rueda, pelota para que juegue Alonceta Morales, lanzamiento de tres, Alano, reúne con la marcha, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Qué mierda! Ahí está en cancha saliendo. Rubén con el 7. Le encuentran dos tiempos de débitos. A ver, en descanso, este... ¡Kiemoto! ¡La bola para Lael! ¡Laela juega la tabla de Lael! ¡A tabla! Juega... ¡Masamo! ¡Masamo! ¡Que bien interceptó! ¡El jugador! ¡Ahí está el lanzamiento! ¡El rebote para Pasano! ¡Y bola para Samuel! ¡Laela! 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 ¡Masamo! 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 ¡Vale! ¡A laela! ¡Masamo! 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 ¡ algebra! Mata personal de Rubén, vamos a ver, ahora saca la levanta, con un detenado, va a tener la bola, recupera Manu Rueda para la guita. Manu Rueda, ahí está el cancha Adrián, muy tiende, Adrián muy tiende, para Pablo, Pablo, Martínez, Manu Rueda, que listo está la guita. La bola ahí, en el que fue Daniel, Daniel Colinoa, a la escala Noa, a la escala Noa, a la escala Noa, a la escala Noa. Bola para Gael, Gael recibe, la buena presión, le pasamos, ahí está. Sigue, 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 sigue. Alón para Gael, Gael contra la canasta, lanzamiento. ¡Un hito! ¡Vamos, con la canasta! Está listo, recuperó, balonceto Morales, balón para Pablo Martínez. Pablo Martínez, desde la bola, intenta recuperar. ¡Astillero! ¡No me hace casi casi casi! Lo siento digo yo, está acá para el palco, que me llevan todo el día encerrada. En mi rato, en la presión. ¡Ya estoy! ¡Un canastro de Astillero! Anotó el conjunto astillanense, lo hizo con la defensa de Hugo Salvador. Yo he visto más mundo que corral. ¡Astillero! ¡La doy, la doy, la doy! ¡Voy a mirar al mundo, que al final! ¡Gracias! ¡Cuántas estrellas! ¡Voy! ¡Juega la bola, ola de lanzamiento! ¡No entró! ¡Recipera Astillero! ¡Ahí está jugando! ¡No me acuerdo de nada! ¡Me necesito volver a llevar! ¡El jugador Corraliego! ¡La pelota con la Másalueva! ¡El otro de Ismael! ¡Gracias Maro Imael! ¡Alón para la número de acerto Morales! ¡Bandeja ahí! ¡El nuevo de nuevo temor de Ismael! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Maruccalos! ¡Gracias Maric managing! ¡Gracias Maric! Cás Gr questionnaire ¡Ja coach Mar becoming your daughter! ¡Gracias Maric! es un señor 해야ز